de regreso en este gobierno de las mujeres muchas gracias por permanecer en sintonía, hoy estamos ocupadas en los temas psiquiátricos, ya en esta última parte de nuestra transmisión, hoy viernes 17 de julio 2020, queremos conversar sobre temas de interés junto a la doctora Marcela Musa, a quien agradecemos por recibir nuestra invitación, ella es médica psiquiatra y estaremos conversando de salud mental de inconsciencia, conformismo hablemos de ese egoísmo también doctora, de muchas personas entender que tienen la facultad económica, física de salud, como para seguir haciendo su vida de manera regular, normal, sin tomar en cuenta la situación que nos ocupa a todos y todas, bienvenida muchas situaciones que conversar con usted agradecemos su participación en el gobierno de las mujeres Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme nueva vez a su espacio, el gobierno de las mujeres para mí un gran privilegio, saludos para Patricia, Rosa, Tatiana y mi querida Yara sí, estamos realmente en medio de una tremenda crisis, estamos en medio de una pandemia que ya se ha hecho endémica, estamos hablando del COVID-19, una enfermedad altamente contagiosa que puede ser letal para muchas personas muchas personas se han agarrado de que esta condición en esta condición la tasa de letalidad es bastante baja pero la realidad es que mayor contagio, mayor tasa de letalidad va a haber, esa es nuestra realidad y por supuesto la salud mental no se queda atrás, si bien todavía no se ha podido comprobar que el COVID como enfermedad per se produce daños a nivel del sistema nervioso en el sentido de salud mental, si el estresor del COVID produce problemas de salud mental, no sé si me doy si me doy a entender, por supuesto claro hace unos años la organización mundial de la salud decía que para el año 2020 la depresión iba a ser la principal causa de discapacidad, se hablaba que teníamos 350 millones de personas sufriendo de depresión en el mundo, tristemente con la llegada del COVID este número por así decir se va a duplicar, triplicar, de hecho los organismos internacionales nos han pedido a los psiquiatras que entrenemos a otras personas porque no vamos a dar abasto, porque el estresor que está provocando esta condición va a hacer que muchas personas desarrollen problemas de salud mental. doctora Musa, no van a dar o no están dando abasto ya, hablando en presente. Mira, todavía estamos dando abasto, estamos llenos, estamos abarrotados, pero dentro de un tiempo va a ser todavía peor, tenemos que entender que lo peor en la República Dominicana todavía no ha pasado, yo siento mucho no ser positiva en cuanto a este tema, pero todo el mundo sabe que en República Dominicana hay un aumento en los casos, hay muchas personas contagiadas, lamentablemente el dominicano no ha querido entender que tiene que cuidarse, una vez se abrió la economía, las personas empezaron a salir, no están respetando el distanciamiento social, muchos de ellos no están utilizando mascarillas, hemos visto videos que son para mí como médico aterradores, de fiestas, canes, vimos en Santiago, lo vimos aquí en la capital, eso cuando yo veo eso, lo que yo veo es contagio, contagio de COVID, quizás esas personas jóvenes pudieran presentar sintomatología leve, pero de repente lo llevan a la casa donde tienen a su papá, a su abuelo, que ya son personas de tercera, cuarta edad, y presentan entonces un COVID grave que los termina dejando en una unidad de cuidados intensivos, intubado, o quizás en el cementerio, y eso es lo que la gente no ha querido entender. Claro, claro. Patricia, ¿no? Sí, este, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en este momento de calamidad, de sufrimiento, de tantos problemas que terminan en situaciones de salud mental. ¿Cuáles son esas enfermedades de salud mental que se pudieran estar desarrollando y que posiblemente al no darse cuenta a la persona que lo esté padeciendo, no busca ayuda y puede terminar en una mala, en una mala situación? Definitivamente el pueblo, el mundo en general, pero vamos a hablar de República Dominicana porque es nuestro país y es nuestra gente. Estamos viviendo un sinnúmero de estresores, desde el hecho de tener miedo a contagiarnos, miedo a que si nos contagiamos se nos complique, un temor al tema económico, porque no es un secreto para nadie que muchas empresas han sacado a sus empleados sin disfrute de sueldo. O sea, nosotros tenemos familias completas que no están recibiendo ayuda de ninguna clase y es un estresor muy fuerte. ¿Cuáles son esas condiciones de salud mental que puede afectar al pueblo dominicano? Definitivamente trastorno depresivo, ataques de pánico, trastornos de ansiedad generalizada. Podemos ver que van a haber personas que van a desarrollar bipolaridad, que ya lo tenían como carga genética. La carga genética es una predisposición genética a padecer un problema de salud mental X. Ante un estresor como este, una persona que tiene una carga genética de corte afectivo pudiera desarrollar un trastorno bipolar. Hemos visto muchos conflictos de pareja. Nosotros sabemos que después de la cuarentena muchas parejas entraron en conflictos serios donde muchas familias se desintegraron. Y hay algo muy importante, el duelo, el duelo que se ha convertido en duelo patológico. ¿Por qué? Porque no hemos podido hacer un cierre. Cuando se nos muere un familiar, por lo general, nosotros vamos al funeral, vamos al entierro. El COVID no nos permite hacer ese tipo de cosas. El distanciamiento social que tenemos que tener ante esta enfermedad nos ha quitado hasta la oportunidad de poder llorar nuestros muertos junto con nuestros familiares. Y definitivamente es así, doctora Marcela Musa, así un saludo para su compañero también del ámbito del tratamiento a la salud mental. Nosotras tenemos grandes preocupaciones respecto a esto, porque ocurre que históricamente la salud mental ha sido odiada por parte de las políticas públicas. Definitivamente tenemos una realidad en la que un paciente con alteraciones en su salud mental tiene que pasar las decaín para poder recibir atención. Y ahora, ya aunque se ha establecido que haya unidades en los hospitales públicos para la atención psiquiátrica, parece que todavía esa maquinaria no se ha engrasado bien. ¿Qué podemos hacer en este momento en el que se advierte un aumento de la incidencia de las enfermedades psiquiátricas y carecemos de esa estructura fuerte que le pueda dar respuesta para la atención de esos pacientes? No, fíjate, los psiquiatras estamos trabajando de domingo a domingo prácticamente. No estamos ni siquiera teniendo días libres. Nuestros hospitales siguen trabajando con el tema de lo que es salud mental. Si bien no te voy a mentir en algo, algunas de nuestras unidades han sido utilizadas para convertirlas en unidad COVID, porque ahora mismo lo que prima es el COVID. Y esa es una realidad. Y no solamente las unidades de salud mental, de otras especialidades también han agarrado esas unidades y las han convertido en camas para COVID. Porque no es un secreto para nadie que nuestro sistema está casi colapsado por la cantidad de pacientes. Nosotros no aguantamos nuestro sistema de salud, ni público ni privado, aguanta la cantidad de pacientes de COVID que hay en la actualidad en la República Dominicana. Eso no es un secreto para nadie. Pero los hospitales públicos están trabajando con pacientes de salud mental, están dando consulta y por supuesto estamos ingresando nuestros pacientes. Yo trabajo tanto a nivel público como a nivel privado. Los psiquiatras dominicanos tenemos un chat, que es la unidad de intervención en crisis, donde tenemos comunicación con todos los psiquiatras del país que trabajan en el sistema público. Entonces ahí nosotros, si por ejemplo yo estoy en la unidad del Darío Contreras, del hospital Darío Contreras, si por ejemplo yo no tengo una cama, yo me comunico con todo el país y averiguo dónde hay una cama para poder ingresar ese paciente. Si no te puedo mentir, han escaseado. Han escaseado porque el tema es que ahora nosotros no podemos tener dos pacientes en una habitación como lo teníamos antes, precisamente por el distanciamiento social. Porque dos pacientes significan dos pacientes más un familiar que lo esté cuidando. O sea, son cuatro. ¿Entiendes? Así es, claro que sí. Excelente la información que nos da. Y en ese mismo sentido, antes de pasar a mis compañeras, quizás pudiéramos decirle a los oyentes del gobierno de las mujeres en qué proporción ha aumentado la atención a los pacientes de deslocamiento de su salud mental. ¿Cómo se manifiesta eso? Terrible. O sea, terrible. Ha habido un aumento terrible. Así como el COVID se ha multiplicado exponencialmente, los problemas de salud mental en la República Dominicana también, también han aumentado. Nosotros tenemos muchísimos pacientes que están muy deprimidos, que están muy ansiosos con ataques de pánico, que no pueden dormir. Y esos son pacientes sin COVID. Los pacientes que han dado COVID positivo, entonces, me llaman o nos llaman porque tienen ansiedad, porque tienen depresión, porque tienen de repente unos ataques de pánico, unos, o sea, se asfixian, pero no tanto porque hay un compromiso pulmonar, porque de repente lo que tienen es un COVID leve. El tema es que está haciendo un ataque de ansiedad, porque tiene miedo. Y de no saber qué va a pasar con él. Y tiene toda razón, y tiene toda la razón del mundo. Estamos al frente de una enfermedad que cuánto tiempo tiene estudiándose. O sea, nosotros empezamos a hablar del COVID en diciembre y estamos en julio. Es una enfermedad relativamente nueva, donde todavía no hay una vacuna y donde todavía se están utilizando tratamientos experimentales. Nosotros no tenemos un protocolo real que funcione en la mayoría de los pacientes. Esa es nuestra realidad. Hay que separar algo para que la gente vaya entendiendo, porque una cosa es el caso en donde se necesite medicación, la intervención de un psiquiatra, un asunto un poco más serio. Y otra, el duelo, la tristeza, la ansiedad, entiendo yo, natural. Claro. Entonces, vamos a, por favor, definirlo para que no entremos en un estado con esta entrevista de, ah, me está pasando a mí. Ah, yo también tengo que ser intervenida. Necesito pastillas, no estoy durmiendo. O sea, la población mundial, creo, tiene una carga mucho mayor ahora de estrés y hay que manejarlo, pero no necesariamente con medicación. Vamos a hablar de esa parte, la psicológica y psiquiátrica. La de las emociones y la médica a nivel de fármacos. Mira, tocaste un tema muy importante, el duelo. Nosotros tenemos como norma no medicar los duelos, porque las personas tienen que procesar el duelo de una forma natural ante una pérdida significativa. Se te muere un familiar, es normal que tú llores, que te sientas mal. Es de esperarse. Se te murió alguien que tú querías. La muerte es la pérdida más extrema que puede tener un ser humano. Y los que hemos perdido a alguien, sabemos que es así. Y el duelo, definitivamente, nosotros tenemos que procesarlo de una forma natural. Si te medico en tu proceso de duelo, te anestesio el duelo y entonces el duelo va a salir uno o dos años después. Entonces no te ayudo. Al contrario, te afecto. Pero ¿qué pasa? Si tú eres una persona que padeciste depresión, ansiedad y tienes un trastorno bipolar y ahora estás pasando por un proceso de duelo, voy a tener que medicarte porque ese estresor es tan grande que va a hacer que tú tengas una recaída. Ahora bien, si usted tiene cuatro días que no está durmiendo, cinco días que no está durmiendo, que no está comiendo, usted necesita ayuda de salud mental y muy probablemente necesite una ayudita para poder dormir. Si usted se siente triste, la mayor parte, y no me refiero al duelo, me refiero en general. Si te sientes triste, la mayor parte del tiempo, por un periodo mínimo de dos semanas, es importante que seas evaluado por un especialista del área de salud mental porque probablemente necesites algún tipo de medicación. Si has perdido el interés por las cosas que antes te gustaba hacer, si has perdido la capacidad de disfrute, si te estás aislando, si no estás durmiendo, si tienes lo que yo le llamo una especie de parálisis de la voluntad, donde no quieres hacer nada, donde estás desesperanzado, donde en algún momento has pensado que lo mejor es morir, es importante que tú seas evaluado por un especialista del área de salud mental. Ese especialista va a determinar si tú necesitas medicación o si con psicoterapia, con tus propios recursos psicológicos, puedes salir de eso. No sé si eso responde a tu pregunta. Perfectísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, porque no es lo mismo un día de tristeza y las emociones que van fluctuando en el día. No estamos contentos, contentas todos los días. Hay momentos en que queremos salir, otros que no queremos pararnos de la cama, pero excelente que lo haya explicado de esa manera. Compañeras. Es decir que porque yo tengo tres días tristes, yo estoy deprimida. O sea, si me pasó algo, evidentemente yo voy a durar tres días tristes y es completamente normal. Exacto. Si dos días yo no quiero hablar con nadie, no quiero hablar con nadie, pero eso no quiere decir que yo tengo un problema de salud mental. Ahora, si yo tengo dos semanas en eso, hay que evaluarte. Usted ha citado, doctora, el tema del sueño, los trastornos del sueño. ¿Cuáles otras manifestaciones o síntomas nos dejan dicho de que estamos pasando por un problema de ansiedad o de pánico? Como usted ha dicho que se le va la respiración. ¿Cuáles otros síntomas podrían determinar de que estamos pasando por esa situación? Excelentísima pregunta. Fíjate, cuando estamos hablando de trastorno de ansiedad generalizada, estamos hablando de una persona que se preocupa, o sea, los síntomas son preocupación excesiva, sensación de pérdida de control, pudiera ser temblores, taquicardia, respiración entrecortada, suspiros, palpitaciones, problemas gastrointestinales, hasta diarrea, boca seca, dolor en el cuello, dolor de cabeza. Cuando hablamos de ataque de pánico, los síntomas son sumamente incómodos. Es como que tú tienes una muerte, tú sientes una muerte inminente, tú sientes una presión en el pecho, como que tú te vas a morir. Tú sientes como que te estás volviendo loco, sientes que nadie te puede ayudar y que nadie te puede entender. Sensación de muerte inminente, una pérdida de control que hace que tú termines en la emergencia diciendo que tú tienes un infarto. Y son síntomas muy desagradables, muy, muy desagradables. Quienes han sentido ataques de pánico o quienes hemos sentido ataques de pánico, podemos perfectamente describir eso. Es terrible. Así es, doctora. La condición humana es sumamente sensible e indescriptible. Y cuando hablamos de salud mental y de comportamientos, nos encontramos con las más insólitas reacciones. Por ejemplo, hemos visto casos en los que en algún espacio, en algún grupo, una persona resulta diagnosticada con COVID-19. Ah, pero los demás comienzan a sentir la sintomatología de COVID-19 y pierden justamente la paz y caen en esas condiciones de desequilibrio mental a la que usted hace referencia. ¿Qué podemos decirle a la gente para que pueda tener un control mayor sobre sus expresiones, sobre ese tipo de comportamientos? Sobre su hipocondría, Patricia. Tú puedes, mira, tú acabas de darle al clavo. O sea, esa es una realidad. Si tú me preguntas a mí, a Marcela Musa, que vivo metida en el Darío Contrera y viendo pacientes algunas veces presenciales, pero la mayoría por videollamada, desde el primero de marzo que entró el primer caso, o sea, que se diagnosticó el primer caso, yo tengo COVID. Porque los médicos, que somos la clase más vulnerable en este momento, porque somos los que estamos ahí en primera línea conteniendo, sentimos todos los días que tenemos COVID. ¿Ok? Y empezamos a presentar los síntomas, porque la mente humana es muy poderosa. Nuestra mente puede hacer que nosotros presentemos síntomas. Evidentemente, nos hacemos pruebas cada cierto tiempo para, no tengo COVID hoy, pero la semana que viene quizá lo tenga. Ahora bien, si tú, claro. Si tú, es verdad. Es verdad, yo me acabo de hacer una prueba de COVID ayer. Sí, doctora, lo estoy imaginando. Ustedes cuidan a los que cuidan, es una carga bastante pesada. ¿Y quién la cuida a usted, doctora? ¿Quién la cuida a usted? Me imagino que usted también tiene que buscar esa consulta externa para que le puedan ayudar. No hay suerte, porque yo llamo a los amigos míos, psiquiatra, de que mira, yo creo que tengo COVID. Y la respuesta que me dice, yo también. Entonces, estamos igual. No, pero la verdad es la siguiente. Ya, fuera de chachara, que me encanta relajar muchísimo. Miren. Es que bueno. Claro, claro. Y extender un poco el estrés, ¿no? Claro, claro. Mira, si en tu trabajo una persona dio COVID positivo, es importante que te pongas en aislamiento y que te hagas una prueba de COVID. Porque no podemos decir que es hipocondría si tú empiezas a presentar los síntomas. No, claro. Para poder decir que es hipocondría, yo tengo que tener una prueba negativa de que tú no tienes COVID. La verdad es que sí, mi compañero de cubículo, presentó, o sea, está positivo. En una prueba PCR o en una prueba rápida, hay un chance de que yo tenga COVID. Claro. Vamos a aclarar algo. Todos sabemos que en este país y en el mundo entero han habido familias donde de repente el papá tiene COVID, un hijo tiene COVID, pero los dos hermanos, dos hijos no y la mamá no. O sea, no necesariamente porque tu compañero de trabajo tenga COVID, tú tienes COVID, pero tú tienes que cuidarte. Es como cuando se está quemando la casa de al lado, tú tienes que poner la barba en remojo. Claro. Vamos a estar claro. Yo quiero hablar un poquito más, doctora, de esas preparaciones naturales fuera de los fármacos que pueden ayudar a mantenernos un poquito más en calma. Se habla de la manzanilla, que se habla del magnesio, de las técnicas de respiración, obviamente hacer ejercicio, escuchar música que te guste, que deberían estar en nuestro esquema de vida diario. Pero fuera de los fármacos, ¿qué pudiéramos recomendarle a la ciudadanía para mantener esos niveles de estrés bajos con alimentos, con tés, con preparaciones, infusiones? Sabemos que no es la especialidad, pero fuera de los fármacos. Bueno, excelente, excelente. Sí, mira, tú puedes hacer té de manzanilla, como bien tú lo dijiste, un tecesito de tilo para calmarte un poquito. El ejercicio es muy bueno. Yo creo que las personas deberían salir a hacer ejercicio con distanciamiento social, pero eso es muy importante. Hacer ejercicios de relajación. Yo recomiendo mucho en YouTube meditación guiada, que lo tenemos ahí. Hay muchos programas. Hay un programa que se puede bajar, que se llama Ondas Alpha o Alpha Wave, que están en nuestros celulares, tanto en iPhone como en Android, que te ayuda con una musiquita de relajación y eso te puede ayudar bastante. Les recomiendo a las personas que usen todo aquello que les pueda relajar, que busquen un hobby, algo que hacer. Claro, claro. Así sea tejero, irse en moto por toda República Dominicana. Sí, y beber menos. Sí, porque la pena sabe. A propósito, doctora, a propósito, doctora, nosotras, ay, perdón, Tatiana, nosotras hemos estado pensando en las personas que tienen algún tipo de adicción, sobre todo a sustancias prohibidas. Ajá. En este tipo de COVID, ¿qué tal ha sido la manifestación de estas personas que necesitan de asistencia, de profesionales de salud mental? Espera, déjame ver si entendí la pregunta. Tú dices los pacientes que son dependientes a sustancias, que si hay algún lugar, sí, claro. ¿Qué situación están viviendo ahora en el tiempo de COVID y cuando sabemos que tienen que estar en encierro, quizás no pueden adquirir las sustancias? O sea, ¿qué tal ha sido la respuesta con respecto al COVID de estas personas? Cuando yo no puedo encontrar la sustancia que me da placer, me busco otra. ¿Entendiste? Lo han ido sustituyendo en la medida de sus posibilidades. Pero sigo buscando lo que me da placer. Porque las adicciones... Doctora, hablemos un poco de estadísticas. ¿De estadísticas? Hablemos un poco de estadísticas. ¿Poblaciones, géneros? ¿Cuáles están demandando más las atenciones al problema de salud mental? ¿Mujeres, hombres, jóvenes, personas de edad avanzada? ¿Cómo anda eso? Mira, un desastre total. O sea, un desastre total. Todas las estadísticas se nos han tumbado, pero siempre las mujeres son las que buscan ayuda principalmente. Pero sí tenemos muchos hombres buscando ayuda, muchos padres buscando ayuda para sus hijos, muchas personas mayores que por supuesto ahora mismo están teniendo muchísimo temor y que no buscan ayuda en general. Creo que es importante puntualizar que el aspecto cultural incide mucho en que seamos las mujeres quienes más busquemos ayuda. Somos más abiertas, hablamos, drenamos todas esas emociones. Se nos permite, socialmente hablando, que estemos tristes. A los hombres no. Los hombres no lloran, los hombres no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, no pueden ser sensibles y ni tener demostraciones de cariño, afecto o de tristeza, de angustia, de ansiedad. Entonces quizás por eso, al menos en nuestro país, sea un poco más común, ¿no? Ver en esas estadísticas reflejadas mayor casos de mujeres. Y la mujer nos deprimimos más. Estadísticamente, nosotros tenemos una tendencia, mayor a la depresión. Mayor carga emocional. Múltiples factores, desde hormonal hasta una mayor carga. Pero si hablamos, por ejemplo, del suicidio, ¿ok? Vemos que más hombres se suicidan que mujeres, porque los métodos que usan son más fuertes. Ahora, los intentos suicidas son mayores en mujeres que en hombres. No sé si me doy a entender. El suicidio consumado es más frecuente en hombres, más común en hombres. ¿Por qué usan un arma de fuego, por ejemplo? En el caso de las mujeres, pastillas, drogas, no lo han cometido y sobreviven. Básicamente, por cada hombre que se suicida, 10 mujeres lo intentaron, pero no llegaron a consumir. O sea, lo intentaron, pero no se suicidaron. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. Claro. Me imagino que son pacientes en recuperación también, que están toda la vida bajo vigilancia médica, asunto de no recaer. Mira. Un asunto como de ADN, ¿no? De genética, de que las adicciones se pasan hasta tres generaciones. Puede haber sido tu tío, tu primo, tu abuelo. Al menos eso nos han comentado. Sí, que era lo que más o menos yo decía ahorita. Existe una carga genética. Es como, por ejemplo, cuando en tu familia hay diabetes y tu abuelo es diabético, tu papá es diabético y tú de repente no te cuidas, desarrollas diabetes. Pasa lo mismo con la salud mental. Hay una carga, por supuesto, genética. Eso no quiere decir que si tú estás en un momento de depresión, si tienes un trastorno depresivo, tú te vas a pasar medicada para la depresión el resto de tu vida. Eso no quiere decir que porque tú hiciste un intento autolítico ahora, en el 2020, tú te vas a pasar medicada toda la vida por eso. Ahora, sí quiere decir que es una emergencia. la emergencia más grande de un psiquiatra es un intento o una ideación suicida. Esa es nuestra mayor emergencia. Bien, hermosísima doctora Marcela Musa Jacín. Nos gustaría un mensaje final suyo porque estamos llegando al final del gobierno de las mujeres respecto a cómo debemos conducirnos los dominicanos en esta covidianidad que nos ha tocado, que le ha tocado a la humanidad para poder preservar nuestra salud mental. ¿Qué usted nos recomienda que hagamos? Mira, lo importante de todo es cuidarnos lo más que podamos. Utilizar todas las medidas de bioseguridad. Mascarillas, lentes, lavado de manos, distanciamiento social. Y tú me dirás, pero yo te pedí salud mental y tú me estás hablando de otra cosa. Lo que pasa es que yo no te puedo hablar de que piensa positivo y todo va a estar bien cuando tú no te estás cuidando. La verdad es que todo va a estar mal si no te cuidas. Entonces, básicamente es eso. Tener un corazón tranquilo y una mente fría. No entrar en pánico. Si te estás cuidando, no entres en pánico porque el pánico te frisa, no te permite accionar, no te permite tomar decisiones, no te permite funcionar adecuadamente. ¿Ves? Pero te tienes que cuidar con las medidas que ya se han requetedicho. y tenemos que ser empáticos con los demás. ¿Ok? Si usted no se cuida, ya usted sabe que usted puede tener serios problemas. Claro, y si usted no se cuida, no está en actitud de cuidar ni proteger a los demás tampoco. recordar que usted es... Mira, yo siempre digo que usted es responsable de su bienestar, busque, investigue, pero ahora yo lo cambié. Usted es responsable de su bienestar y de todo el que está alrededor suyo. Así es. Así es. Muchísimas gracias, señores. Qué interesante intervención la de la doctora Marcela Musa Jacín. Pronto se repetirá su participación en este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. Te invitamos... Te invitamos a quedarte en línea porque los viernes son especiales en este espacio y las desesperaciones también. Patricia, a la doctora como mujer, fuera de todas las recomendaciones y las informaciones que proporcionó en este gobierno de las mujeres. Yo reconocerla como mujer experta y con esa facilidad con la que ha comunicado. También fortalece y decisión. Esto no es muy común, por eso quiero resaltarlo y decirlo de frente. Pude haberlo dicho fuera del aire, pero lo digo. Me encantó su participación en este gobierno de las mujeres. Fácil, certera, con mucha seguridad, con facilidad para que la gente entendiera cada uno de sus conceptos. Las mujeres tenemos que decirnos esas cosas. Gracias por darme la oportunidad para llevar el mensaje a la población. Gracias. Las puertas abiertas, doctora Marcela Musa. Señores, los combustibles han bajado ligeramente para la semana del 18 al 24 de este mes y, bueno, registran variaciones. La premium 207 baja a 1,20 y así por el estilo. Tenemos rebaja de precio en los combustibles y un fin de semana intenso porque por ahí viene un estado de emergencia prolongado, 45 días. Nos vamos. Haga de todo lo que usted quiera, pero hágalo con prudencia, por favor. Tóquenle la puerta, doña Prudencia. Tatiana. Para su salud física y mental, haga el amor, nunca la guerra. Hasta el lunes. Bye, bye. Gracias, Marcela. Gracias.